Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme Susk Kerem Bursin, uno de los nombres más populares de la televisión turca, saltó a la palestra con una gran sorpresa que vivió recientemente. El famoso actor finalmente respondió a la curiosidad sobre la noticia matrimonial que circula sobre él desde hace tiempo. Kerem Bursin compartió los detalles de su matrimonio, que mantuvo en secreto para sus familiares y amigos, y pidió disculpas a todos sus seres queridos. La noticia de que Kerem Bursin vinculó su vida con una boda secreta se difundió rápidamente en las redes sociales. La famosa actriz, que mantuvo en secreto su decisión de casarse con sus familiares y amigos cercanos, contó este momento especial solo a unas pocas personas. El hecho de que la pareja mantuviera completamente en secreto los preparativos y la organización de su boda aumentó aún más la atención de los medios y la curiosidad del público. Esta extraordinaria decisión de Kerem Bursin fue recibida con gran sorpresa tanto por sus fans como por los medios de comunicación. El hecho de que el actor ocultara su matrimonio al público generó muchas especulaciones y esta situación recibió una amplia cobertura en los medios. Kerem Bursin, quien hizo una declaración en sus cuentas de redes sociales después del matrimonio, expresó su pesar hacia sus familiares y amigos. El famoso actor dijo, queridos familiares y amigos, si me preguntan por qué mantuve este momento feliz en secreto en lugar de compartirlo con ustedes, solo queríamos experimentar un momento especial dentro de nosotros mismos. Pero luego me di cuenta de que no era la decisión correcta y les pido disculpas, y viéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídate, adiós.